¡Suscríbete al canal! 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 Este anciano maestro está como una cabra Es muy interesante, pero tenemos un poco de prisa ¿Sabe dónde puedo encontrar la otra mitad de este medallón? Pues de hecho sí, aquí está Y te lo entregaré con una condición Bueno, tendréis que aprender Kung Fu todos vosotros ¿Estáis preparados para la primera lección? Supongo que sí, pero ¿podríamos comer algo antes? Mis amigos y yo estamos muertos de hambre Primero aprenderéis Kung Fu, luego comeréis Chicos, ¿habéis oído alguna vez hablar de la técnica letal de la venganza agridulce? ¡No! Es porque me la acabo de inventar ¡Es hora de que experimentes la ira de la orquídea traicionera! ¡Achí! ¡Oh, Woody! Creo que están listos para tu técnica especial Lengua Mortífera ¡Oh! El Kung Fu puede dividirse en cinco técnicas de combate inspiradas en unos animales del Zodíaco chino, como la serpiente o el tigre. Dominad esas cinco técnicas y podréis hacer todo lo que queráis. Por ejemplo, romper ese tronco. ¡Tu turno! ¡Odi! ¡Tienes que romper el tronco! ¡No ir a buscarlo! ¡Tu turno, gatito! ¡Puedes hacerlo, Nerma! No puede ser más difícil que ganar el premio al gato más lindo tres años seguidos. ¡Mi uña! ¡Mi retrona uña! ¿Sabe cuánto tiempo tardará en volver a crecer? Dimbang, enséñale cómo se hace. ¡Lo has conseguido! ¡Dimbang, enhorabuena! No me impresiona. Muy bien. Creo que te has ganado una cena para todos. ¡Sí, me impresiona! ¡Odi! Si alguna vez volvemos a casa, habrá que preguntar si tienes servicio de reparto en nuestro barrio. Gracias por la cena. Y por las lecciones. ¿Falta mucho para que seamos dignos de la otra mitad del medallón? Paciencia, Dimbang, paciencia. Aún tienes mucho que aprender. Mi tío se va a preocupar si no vuelvo pronto a Shangai. Me gustaría repetir, por favor. Ya, has repetido. Quiero repetir la repetición. El gato naranja aún no ha saciado su apetito. Traeré más arroz. Ya de paso, ¿qué tal algo de postre? Algo... con chocolate. ¿Habéis oído eso? Entrad en el templo. ¡Vamos! ¿Otra vez vosotros? Chicos, ha sido un placer conoceros. Bueno, así no, normal. ¡Eh! ¡Fuera! ¿Los pandas saben hacer kung fu? ¿En serio? Por favor, ¿pandas haciendo kung fu? ¡Qué tontería! ¡Te toca, colega! ¡De nada, monito bonito! Anciano maestro, ¿dónde has estado todo este tiempo? Mirando. Observando. ¡Caray! ¡Gracias por su ayuda! Sois todos negados para el kung fu. De hecho, puede que seáis los peores alumnos que he tenido en más de 78 años. Pero sabéis escoger bien a vuestros amigos. No es fácil ganarse la confianza de un panda. Por lo tanto, os habéis ganado esta mitad del medallón. Gracias. Me honra usted. Ya tenemos la llave del tesoro de Futsanglong. Sí. Pero no le miréis a los ojos a Futsanglong. Ha derrotado a ejércitos enteros. ¿Lo habéis entendido? Sí. Gracias por el consejo. Seguimos sin saber qué significa la cabeza de tigre. ¡Ah! 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 La solución la tenéis ante vuestras narices. ¡Claro! El tigre no solo es un signo del horóscopo chino. También es el nombre de un valle. El Valle del Tigre. ¡Está ahí! Nosotros estamos aquí y el tesoro de Futsanglong está cerca de Pekín, junto a la gran muralla china. ¿Pekín? No sé dónde está eso, pero me da que muy lejos... ¡Arriba, colega! Gracias, anciano maestro. ¡Adiós! ¡Hasta la vista! Buena suerte, amigos. Al igual que otros que han buscado el tesoro de Fuxanlong. No, la necesitaréis. Aventura en China, cuarta parte. ¡Vamos camino a China! Sí, soy yo, bella, bellísima. Esta estatua tiene por lo menos mil años de antigüedad. Me conducirá al tesoro de... Futsanglong. ¡Siam, tiam! Vigiladlos mientras decido qué hacer con ellos. ¡Tome mi estatua! ¡Agarraos bien! Una mitad de la llave del tesoro de Fuxanlong está escondida en los antiguos jardines de Suyo. Esta es una mitad del medallón que hace de llave del tesoro de Fuxanlong. La otra mitad del medallón está custodiada por el anciano maestro del templo del monte Kinsan. Y te lo entregaré. Tendréis que aprender Kung Fu... ¡Ya! La llave del tesoro de Fuxanlong. Por favor, si sabe a dónde se han ido, dígamelo. He hecho mucho de menos a mis gatitos y a mi perrito. Por favor, dígame dónde puedo encontrarlos. Bien, Boldo. No va a decirnoslo. Vámonos de aquí. Debe haber un modo de averiguar dónde han ido. Mis bebés preciosos. Son los únicos en los que mamá puede confiar. ¿De qué sirven? No sabemos a dónde se dirigen el chico y las mascotas. En realidad, Boldo, creo que sí. Gracias por traernos. Mirad, amigos, la gran muralla china. Según el mapa, la cueva secreta debería estar por aquí. Creo que el cachorro ha encontrado algo. Es un viejo hueso que lleva mucho tiempo aquí. Mirad, allí. Esta debe ser la entrada. No se mueve. Oh, es cierto. La llave. ¡No hagan eso! ¡Súbanme, por favor! ¿John? Garfield, Oddy, Nermal. Ayudadme a encontrar el tesoro o no volveréis a ver a vuestro amo en una sola pieza. ¿Ese hombre es vuestro amo? Bueno, nos da de comer. ¡Le ayudaremos a encontrar el tesoro! ¡Tiene mi palabra! Dime, ¿qué buscamos exactamente? El tesoro de Fusanglón. Según las antiguas leyendas chinas, es un dragón de tres metros que custodia tesoros prohibidos. No te preocupes, Oddy. Los dragones no existen. ¡Daos prisa! ¡Quiero mi tesoro! Salvo esa dragona, claro. ¡No os quedéis ahí parados! ¡Vamos, que entre uno a ver qué pasa! Entraré yo. Le acompaño. ¿Ve este haz de luz? Yo que usted no lo atravesaría. Ups, no me había fijado. Gracias. ¡Vamos, bichos arnosos! ¡Ahora vosotros! ¡Soy el ricampeón del trofeo al gatito del año! ¡Acabemos con esto! Tú también, cachorro. ¿No cree que deberíamos esperar a ver qué pasa? Ya casi están en el otro lado. ¿Qué es esto? ¿Una especie de acertijo? No lo sé. Hay diferentes figuras de animales en la rueda. Un buey, una oveja, una rata... Supongo que tenemos que encontrar la combinación correcta. ¡Bicho sarnoso! ¿Quién se cree que es para hablarme así? Cuidado, Nermal. Puede que el suelo no resista el peso de tu ego. Me echaré un vistazo para asegurarme de que estoy precioso. ¿Alguien ha cortado el haz de luz? ¡Nermal! ¡Lo has hecho! Solo quería mirarme al espejo. ¡Tenemos que averiguar cómo se abre esta puerta enseguida! ¡Date prisa, idiota! ¡Señorita Bella! ¡Ayuda! Tiene que haber una lógica. Rata, cerdo... Cerdo, es mi signo de horóscopo chino. ¡Claro! Son los doce signos del zodíaco chino. Solo tenemos que ponerlos en orden. ¡Dipón! ¡Será mejor que lo hagas rápido! El conejo va entre el tigre y el dragón. ¿Dónde va el buey? Antes. No, después de la rata. ¡Volto! ¿Dónde está ese imbécil cuando lo necesitas? El último es el tigre. Creo que lo hemos resuelto. ¡Señora! ¡Esto no tiene gracia! La puerta se abre. Y ahí está el tesoro de Fusanglón. No es un dragón de verdad, Odi. Es solo una estatua. ¡Abrid paso! ¡Scusi! ¡Tengo un tesoro que robar! ¡Oh! Podré construir diez salas de conciertos bella, bellísima. Y cantaré en todas ellas. ¡Oh! ¡Qué forma de tirar el dinero! Sobre todo cuando podrías gastártelo en donuts. Estos objetos tienen miles de años de antigüedad. Tenían que estar en un museo. Esas estatuas son muy realistas. Parecen guerreros de verdad que se han convertido en piedra. El ojo del dragón es el legendario diamante de Fusanglón. ¡El diamante! ¡El diamante ha de ser mío! ¡El diamante más grande del mundo! ¡Bordo! ¡Ven a ayudarme a coger el diamante! ¡Sí, señorita bella! ¡Tráeme ese jarrón tan feo! ¡Quiero el diamante! No miréis al ojo de Fusanglón. Ha derrotado a ejércitos enteros. Eso nos dijo el anciano maestro. Las estatuas son un ejército. ¿Creéis que eran buscadores de tesoros? ¡Vamos! ¡Cerrad los ojos! ¡Ya! Es muy bello. No puedo. No puedo. Apartar la vista de mi diamante. Señorita bella, ¿se encuentra bien? ¡Señorita bella! ¡Oh, señorita bella! Estamos vivos. Eso es discutible. La bóveda está a punto de derrumbarse. ¡Salgamos de aquí! ¡Corre! ¡Estoy atrapado! ¡Que alguien me ayude! ¡No! Creo que es un momento ideal para... ¡Salir de aquí! Venga, ya falta poco. No puedo dejar a la señorita bella ahí sola. ¡John! Las puertas se han cerrado para siempre. Sé que es absurdo, pero no puedo evitar sentir pena por ella. Ni por esos dos gatos y ameses. Pero muy malos que fuesen. Sí, nadie se merece acabar así. No sé cómo darte las gracias por haber cuidado a mis mascotas. Podrías empezar con una cena. Odi, ¿te has atragantado con algo? Son monedas del interior de la cueva. ¿Serán suficientes para la cena? Son valiosísimas. Son un tesoro nacional y tienen que estar en un museo chino donde mi pueblo pueda disfrutar de ellas. ¡Qué guay! Bien, la cena fue genial. Pero espero no tener que volver a pasar por algo igual. Voy a extrañar a Dimbang. Es un gran chico. Y China es genial. Odi tiene razón. Salvo cuando intentaron acabar con nosotros. Yo sigo esperando que te disculpes. ¿Que me disculpes? ¿Por qué? Por enviarme a China en una caja. Por abandonarme en el aeropuerto. Por hacerme saltar por la ventana del piso 50. Por empujarme. Nerman. Si con eso te sientes mejor, te pido disculpas. ¿En serio? Garfield. Es la primera vez que pides disculpas. Eso me compensa por todo. Me alegra que pienses eso, Nerman. Cuando lleguemos al aeropuerto, recuérdame que tengo que enviar un paquete a Abu Dhabi. ¿Lo harás? Hay algo que siempre he querido decirle. ¡No sabe cantar! ¿Qué es lo que acabas de decir sobre mi forma de cantar? Eh... ¿Pues... Vas a lamentar esto, morderó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Guau! ¡Ay! ¡Oh!